Vamos a gozarnos en la presencia del Señor, gozarnos con Él. Me gozaré, me alegraré y cantaré al Señor, porque han llegado las bodas del Correo de Dios. Me gozaré, me alegraré y cantaré al Señor, porque han llegado las bodas del Correo de Dios. Y a su esposa se le ha concedido, que se vista del hino fino. Y a su esposa se le ha concedido, que se vista del hino fino. Y no limpio, restante siempre, para recibir al Rey. Me gozaré, me alegraré y cantaré al Señor, porque han llegado las bodas del Correo de Dios. Porque han llegado las bodas del Correo de Dios. Me gozaré, me alegraré y cantaré al Señor. Porque han llegado las bodas del Correo de Dios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!